Buenos días, soy Ana María Pérez Zuriaga del Grupo de Investigación en Ingeniería de Carreteras. En este vídeo vamos a estudiar los factores concurrentes de la siniestralidad. Tras la visualización del vídeo, serás capaz de identificar cuáles son las principales causas de los accidentes de carreteras, cómo identificar los aspectos fundamentales de la tarea de conducción y finalmente, serás capaz de valorar cómo influyen en la ocurrencia de accidentes aspectos como el factor humano, la infraestructura, el vehículo y el entorno. Para comenzar, vamos a plantearnos una pregunta. ¿Cuál es la causa de los accidentes? En la mayoría de los casos, la respuesta siempre es el conductor. Bien porque iba a una velocidad excesiva, bien porque se distrajo o por cualquier otra cosa. Pero si fuera así, los accidentes se distribuirían uniformemente a lo largo de toda la red de carreteras, como muestra esta figura. Pero eso no es lo que ocurre. Lo que de verdad nos encontramos en las carreteras es que los accidentes tienden a concentrarse en determinados puntos. Por lo tanto, el conductor no puede ser el único responsable del accidente. Mira estos vídeos. Son dos accidentes distintos, con diferentes conductores que se producen en la misma ubicación. ¿Cuáles pueden ser las causas? Para el vídeo, piénsalo. Sin tener más información que estos vídeos, podríamos decir que una de las causas... Seguramente porque la falta de inactación no esté en buen estado. Otro factor puede ser el propio conductor, que pudiera circular a una velocidad excesiva. Es posible también que los neumáticos estuvieran en mal estado. Luego tenemos varias causas. En los vídeos anteriores, ha sido fácil identificar no uno, sino tres factores que han concurrido para que se produzca el accidente. Estos son los que llamamos factores concurrentes. Los principales factores concurrentes son los que hemos identificado en los vídeos anteriores. El factor infraestructura, que está detrás del 34% de los accidentes. El factor vehículo, que aparece en el 13% de los accidentes. Y el factor humano, que él solo produce el 57% de los accidentes. Y combinado con otros factores, está presente en el 93% de los accidentes. Pero, pensemos otra vez en los vídeos que hemos visto. ¿Podríamos identificar otro factor? Sí. El pavimento parecía mojado. Es posible que acabara de llover. Este es otro de los factores, el entorno, que junto con el tráfico, completan la lista de los factores concurrentes. Vamos a hacer un pequeño repaso de cada uno de ellos. Comenzamos con el factor humano, que como hemos dicho antes, está presente en el 93% de los accidentes. Para saber o intuir cómo se comportan los conductores, debemos conocer en qué consiste la tarea de conducción. Esta tarea tiene tres fases. La percepción, el procesamiento y la acción. La percepción es la interacción que el factor humano tiene, sobre todo con la infraestructura, pero también con el tráfico y el entorno. La segunda fase es el procesamiento. En ella, el conductor procesa toda la información percibida y determina la respuesta a tomar. Tras procesar esta información, el conductor toma una decisión y ejecuta la acción. El siguiente factor que vamos a analizar es el factor vehículo. Su contribución a la ocurrencia de accidentes es muy baja en países desarrollados. De hecho, la mayoría de los accidentes están asociados a un mal mantenimiento y, además, cada vez están aumentando los sistemas de seguridad pasiva y activa, que suponen una mejora considerable de la seguridad. Aún así, debemos conocer los vehículos que circulan por las carreteras, porque cada uno de ellos tiene unas características diferentes que pueden afectar a la seguridad vial. Por ejemplo, comparando con un vehículo ligero, los vehículos pesados y los vehículos agrícolas tienen unas dimensiones mucho mayores y presentan claras diferencias respecto a la velocidad. Los vehículos agrícolas desarrollan velocidades muy bajas. En el caso de los vehículos pesados, estas velocidades son mayores, pero son menores que las de los vehículos ligeros en rampa y en pendiente pueden ser incluso mayores. Estos vehículos también presentan problemas de maniobrabilidad, especialmente en intersecciones. Pero tienen una ventaja, y es que la posición del conductor es más alta, por lo que la visibilidad es mejor. En el otro extremo, tenemos a los usuarios vulnerables, motocicletas y bicicletas. Las motocicletas desarrollan velocidades altas, sus maniobras son inciertas, su estabilidad limitada y son poco visibles. Por su parte, las bicicletas son poco visibles y su velocidad es muy baja. Pasamos ahora al factor infraestructura. Los principales aspectos relacionados con la infraestructura son los que aparecen en la pantalla. El primero es el tipo de carretera. Hay de dos a cuatro veces más probabilidades de tener un accidente en carreteras convencionales que en autopistas. En ellas disponemos de mediana, que cuanto más ancha, más reduce la posibilidad de invadir el sentido contrario. En ellas, además, no hay accesos que suponen un punto de conflicto en una carretera y, por tanto, a mayor densidad de accesos, más puntos de conflicto y más probabilidad de accidentes. Lo mismo ocurre con los enlaces. Tanto en autovías y autopistas como en carreteras convencionales, es importante que su diseño geométrico cumpla ciertos requerimientos para garantizar una seguridad suficiente. Tanto como el trazado, es importante el pavimento y el estado en el que se encuentra. Finalmente, es importante considerar también los márgenes de la carretera, especialmente en lo que se refiere a pendiente lateral, altura de talud y obstáculos. Con esto, habríamos visto los tres principales factores concurrentes, pero aún nos quedan el tráfico y el entorno. Dentro del factor tráfico hay tres aspectos a considerar. La velocidad del tráfico, el volumen del tráfico y la composición del tráfico. En cuanto a la velocidad del tráfico, está claro que mayores velocidades suponen unas consecuencias más graves si ocurre un accidente, pero no hay certeza de su efecto sobre la frecuencia de accidentes, ya que si la velocidad media del flujo de tráfico es cero, no hay riesgo, pero si la velocidad es constante, el riesgo es mínimo. El problema es cuando la dispersión de velocidades es alta. En cuanto al volumen del tráfico, cuando la IMD es baja, aparecen actitudes arriesgadas y conforme la IMD aumenta, la probabilidad de accidente aumenta hasta que se alcanza una IMD en el que la funcionalidad de la carretera se reduce y aparecen adelantamientos arriesgados y colisiones por alcance. Si la IMD aumenta aún más, ya solo hay colisiones por alcance y, por tanto, la probabilidad de accidente disminuye. Finalmente, en cuanto a la composición del tráfico, como hemos dicho antes, cada vehículo tiene unas características que tienen cierta influencia en la ocurrencia de accidentes y, por tanto, hay que tenerlos en cuenta. El último factor que vamos a estudiar es el entorno, donde destacan la meteorología adversa, como la lluvia o la nieve, y la dirección del sol, que puede producir deslumbramientos. En este vídeo hemos estudiado cuáles son los factores concurrentes de la siniestralidad y cómo pueden influir cada uno de ellos en la ocurrencia de accidentes. Así, dado un accidente, ya puedes identificar cuáles son las principales causas. ¿Te atreves? Busca en YouTube vídeos de accidentes e intenta identificar sus causas. Recuerda que normalmente no hay un solo factor, sino varios factores concurrentes que han hecho que se produzca este accidente. Muchas gracias por tu atención.